¿Qué tal mis amigos? Les habla su amigo de siempre, el Super Bigote Baby News, y aquí estamos de nuevo. Ya viene amaneciendo, ya me voy pa' Colombia para saludar a toda mi gente bonita. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí mi gente! Miren, hago este video porque en el otro video anterior no aclaré unas cositas y vengo a rectificar. Miren, salgo de aquí de México, que es el 17 de noviembre, o sea como a la una y media de la madrugada, para llegar entre 7 y 8 de la mañana a Bogotá. ¿Verdad? Entonces, de ahí, en ese tiempo, ya ve que el concierto es el 18, entonces dije, bueno, pues si voy a, me va a quedar bastante tiempo porque después tomo un octobús, ya más noche, para llegar a Cali, da igual, entre 7 y 8 de la mañana, por ahí más o menos. Por eso del tiempo que haya mucho tráfico, no sé cómo esté, pero por ahí más o menos. Pero, este, ya que voy a tener bastante tiempo en lo que sale mi autobús, me voy a ir al centro de Bogotá, al centro de gobierno, por ahí vamos a ir a conocer cosas bonitas. Así es que mi gente bonita, vamos a ver si grabamos unos videos, porque vamos a promocionar los próximos conciertos que va a tener aquí en México, ¿verdad? Nuestro querido Manuel José, así es que espero verlo, saludarlo, a ver si me encuentro ahí alguien en el aeropuerto, para que me dejen tomar una foto con ellos y saludarlos en persona. Y me dejen, pues de alguna manera, darles un saludo, un abrazo a distancia, para traerme unos bonitos recuerdos de allá, de mi bonita Colombia. Así es que mi gente bonita, ya sabe, llego el 17, hoy es lunes, martes, miércoles llego por la mañana a Bogotá, y este, ya que pasemos todo eso de migración y esas cosas, vamos a ver si vamos al centro, cotorreamos, hacemos un video, tomo imágenes, los saludo, no sé en lo que me voy, ¿verdad? Vamos a ver si a quién me encuentro por ahí, de los que me miran por aquí en YouTube, en esta red. Y luego ya después, pues nos vamos ya, que es el jueves 18, y los otros conciertos que va a tener Manuel José, espero verlo por ahí. Me hubiera gustado estar en el concierto de Pereira, sí, creo que sí, este, cuando se hizo la reservación del avión, pues todavía en ese momento no se, no se sabía si se iba a tener o no se iba a tener el concierto, pero al último sí se dio, y ya no tuve la oportunidad de hacer los cambios, pero me hubiera gustado, pero vamos a ver qué pasa, mi gente, vamos a ver qué pasa, pero voy de, del 17 al 22, es mi estancia en aquella bella nación de Colombia, y espero, este, saludarlos, espero, este, pues de alguna manera, nos demos ese abrazo fraterno de nación a nación. Así es que mi gente, como dicen por ahí, ya viene amaneciendo, ya me voy a Colombia, para saludar a mi gente bonita. Claro que sí, para mí será un placer saludar a toda gente bella de allá, de nuestra bella Colombia, que se me dio la oportunidad, gracias a Dios, y gracias a muchos de ustedes que me dieron esa oportunidad, esa bendición de ir a la tierra de Manuel José. Allá nos vemos, raza, y vamos a hacer un video desde el centro de gobierno, por ahí, este, promocionando el próximo concierto en Acapulco, de nuestro Manuel José, sí señor, sí señor, vámonos, lo demás, ya está dicho, me voy para Colombia, sí señor. Acapulco